Nosotros tomamos decisiones drásticas, esto fue el año pasado. Hablamos de tu mayor operativa de donde ganaste. Si tú no entiendes el negocio de una compañía que vas a invertir, nosotros no medimos la pérdida en una sola posición. Mira, ya ahora los iPhones no todos se están produciendo en Estados Unidos. Que lo malo es que cierres la posición y no hagas nada. Y en un momento que el mercado no te va a recompensar. Porque como era una operación que yo había hecho pública, yo tuve que sacar a la gente en la lanza y lo logré. Hola, 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 hola. ¿Cómo están mi gente? Y atrevidos miembros de este canal. Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Duro Lozano y esto es Después de la Campana con Arturo Robles y mi persona. El día de hoy estaremos hablando nuevamente sobre herramientas, la evolución de las herramientas. También vamos a tocar temas como estas herramientas nos pueden hacer mucho dinero, como también quitarnos mucho dinero o dejar de producirlas si no las sabemos utilizar correctamente. Así que para esto, por supuesto, mi compañero, mi jefe de operaciones, Arturo Robles. ¿Cómo estás? Buenas, Drew. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. El placer siempre será siendo el mío, Arturo. Un placer escucharte. Me deleito escuchándote. Por eso te dejo hablar. Fíjate que no te interrumpo mucho. Eso es un buen comienzo. El que me interrumpa. Significa mucho también, porque Drew le encanta hablar. Es que los dos nos encanta hablar. Nos encanta. Que si hablamos, el podcast dura tres horas. Sí. De hecho, tenemos control del tiempo y por eso estamos haciendo... La productora está haciendo un buen trabajo. Exacto, un muy buen trabajo. Y tenemos mucho de qué hablar, así que son varias secciones de esa forma. Usted no se aburre. Puede conseguir la información mucho más rápida. Y como queremos que el podcast sea rápido, vamos al grano. Vamos a lo que es. Y es herramientas. Existen muchas herramientas allá afuera, Arturo. Ya conocemos los brokers, los diferentes tipos de mercado. Pero, ¿cuáles son las herramientas que nosotros más nos enfocamos? Ya hablamos que nosotros conocemos mercados y operamos en todos los mercados. Pero, ¿cuáles son esas herramientas que podemos aplicar en diferentes mercados? ¿Cuáles son las que nos han dado mejor resultado? Y más adelante, y si quieres puedo comenzar por esa pregunta, creo que es mejor comenzar por esa pregunta, y es sincerarnos, porque en el programa pasado hablamos de tu mayor operativa, de donde ganaste el mayor cantidad de rendimiento que tuviste en una operativa. Yo no voy a decir cuál es la peor pérdida, porque realmente nosotros no medimos la pérdida en una sola posición, pero sí cuando tenemos errores. Y viene el costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Eso es lo más importante, sí. Porque nosotros sabemos cortar pérdidas rápido. Tenemos, yo creo que para poder hablar de nuestra peor pérdida, tenemos que irnos al 2017, 2018, que fue una de mis mayores pérdidas. Pero, no, ya tú estás bien, ya entendiste gestión de riesgo. Estas personas no van a cometer esos errores, porque no pueden dejarse llevar por eso, pero seguimos cometiendo errores. Seguimos cometiendo esos errores. ¿Cuál crees tú que ha podido ser el peor error que tuvimos? Porque no fue que el mercado se devolvió, sino que tuvimos el error. Una cosa es que perdamos dinero. Se salió en ganancia, pero lo que nos duele fue todo el tiempo que estuvimos invertidos en ese espacio y no se actuó de una forma más rápida. Eso fue lo frustrante. Eso fue lo frustrante. Estábamos hablando de eso y queremos compartir con ustedes también eso, que no es el error, porque realmente no fue el que el mercado se te va en contra. Es que fue un error, fue realmente el error. Y hay herramientas que nos permiten localizar esos errores también. Entonces, el programa de hoy vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de errores y vamos a hablar de eso que esperemos que usted no lo haga, que usted tome decisiones más rápidas y más informadas. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, primero, lo más importante, Drew, cuando invertimos en una compañía, hay que saber muy bien el negocio. Eso es algo vital. Si tú no entiendes el negocio de una compañía que vas a invertir, a veces es mejor, Drew, no entrar en esa compañía. Es algo muy simple, pero si no entiendes el negocio, no puedes hacer un análisis fundamental de la compañía. Y tienes que también considerar que fuera de los fundamentos de la compañía, pueden haber otros factores que puedan afectar a la compañía. Que esto es el lado de, por ejemplo, ahora, del gobierno. Y eso es algo que hay factores que están fuera de nuestras manos. Yo puedo entender una compañía, pero si yo tengo una fuerza más poderosa, que es el gobierno, y ese gobierno puede hacer lo que quiera con esa compañía, mi análisis fundamental, Drew, se va a la basura. Porque ya ahora no tengo que analizar la compañía, ahora tengo que analizar el riesgo de que lo que puede contribuir, la influencia del gobierno a esta compañía, y eso es algo que está fuera de nuestro control. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Hay herramientas que nos permiten darnos cuenta de eso? Claro que sí, claro que sí. Sí, podemos ver muchas herramientas. Sanciones, podemos ver, claro que sí, las acciones. Exacto. Las acciones que toma el gobierno. Ya ahí podemos ver. El fundamental como tal son nuestras herramientas, los diferentes tipos de signos que nos están dando, y la actitud en que están tomando son herramientas que nosotros debemos de decir, oye, aquí hay demasiadas cosas juntas que parece que están construyendo esto. ¿Verdad? Si tú ves que las sanciones que toman, la herramienta que tiene la FED, por ejemplo, ahorita influye en nuestras decisiones, entonces quizás no son nuestras herramientas, pero las herramientas de ellos nos demuestran lo que están tratando de construir. Una herramienta es el interés, esa es la forma en que ellos logran algo. Entonces dicen, las personas creen que la única herramienta que tenemos son las que nosotros tenemos control. No, hay que ver a veces, ¿verdad? Las herramientas de los otros para decir, oye, ellos están tratando de construir una casa, o están construyendo un bote, o están, en este caso, estábamos viendo que estaban construyendo una recesión, estaban construyendo una estancación por completo. ¿De qué estamos hablando? Porque la gente estará más perdida del hijo del Inver. Vamos. Bueno, tocando nuevamente el mercado americano, estamos hablando de China, pero lo del mercado americano... Es que sí podemos hacer ese análisis fundamental de estas corporaciones y no tenemos el riesgo de que el gobierno va a generar una destrucción. Eso es algo muy positivo. Que ya ahora nos podemos enfocar en lo que sí se le puede hacer seguimiento, que son los libros financieros de una compañía, qué dirección la Reserva Federal está moviendo la tasa de interés, que sabemos que a corto plazo puede influir, pero hay muchas compañías que no llegan a tener un impacto tan grande. Todo eso son herramientas. Todo eso son herramientas que nos pueden ayudar a hacer un seguimiento. Vamos a dar el ejemplo, Drew. A mí no me gusta estar invertido en aerolíneas. Las aerolíneas son muy cíclicas, pero vamos a asumir, Drew, que queremos entrar en el espacio del segmento de aerolíneas. Bueno, yo me tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuál es la deuda de estas aerolíneas? ¿Cómo van a poder financiar esa deuda? ¿Cómo está la tasa de interés? ¿La tasa de interés va a estar en un punto mayor o menor en este punto? Y ya cuando responda todas esas preguntas, ya puedo decir, ok, ya yo tengo la luz verde o la luz roja de entrar en esta industria. Y esas son herramientas que yo diría, nosotros tenemos la habilidad de hacer ese análisis. Pero, ahora yendo del lado chino, esas herramientas, Drew, no la tenemos. Porque yo no puedo saber el comportamiento del gobierno chino. Es muy impredecible. Y cuando tú generas tanta incertidumbre, llega un momento que el mercado no te va a recompensar. Porque tú puedes tener los mejores fundamentos de la industria. Les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, Baidu es una compañía en China que es el Google de China. Si estamos viendo el self-driving de Tesla, si lo comparamos con el de Baidu, ¡Wow! El self-driving de Baidu es muchísimo más avanzado que el de Tesla. Y ahora los robotaxis lo estamos viendo en China. Que acá en Estados Unidos todavía queda bastante tiempo para hacerlo. Pero, ¿por qué la compañía no tiene esa recompensa? Porque tenemos algo peligroso. Que es los movimientos que el gobierno pudiera hacer en contra de estas corporaciones. Que vimos en estos últimos años cómo atacaron a Alibaba, cómo atacaron a Baidu, estas tecnológicas chinas. Y cuando tú generas este ataque, esto mata la confianza del inversionista. Y algo que estaba en nuestras manos de hacer un análisis, ya ahora estamos ciegos. Porque yo puedo hacer un análisis de una compañía, pero yo no puedo hacer un análisis del gobierno de China. Yo no sé cómo pueden actuar. Que es algo que hay factores, hay herramientas que van a ser impredecibles. Y hay herramientas que sí lo puedes usar a tu uso, porque sí tu análisis va a tener un efecto positivo. Y si lo haces con una herramienta que es impredecible, puedes tener el mejor análisis, pero estás adivinando. No estás proyectando. Ya dijiste el mejor porcentaje de ganancia. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál fue el peor error que cometimos juntos como fondo? ¿Y por qué pasó eso? Bueno, el peor error nosotros, Drew, que cometimos fue no cortar nuestra exposición de China más pronto. Nosotros tomamos decisiones drásticas. Si se recuerdan, esto fue el año pasado. Nosotros hicimos una rotación grande del mercado de China a XCM, que es todos los mercados emergentes, excluyendo a China. Nos ha resultado excelente. Pero lo que nos frustra, Drew, es cuando cortamos esa exposición de China, sabíamos que la situación no estaba buena. Todo comenzó por las regulaciones que hizo el gobierno. También estábamos viendo esa tendencia en donde la economía se estaba enfriando y fuimos en contra de nuestra regla. Y esa regla fue no podemos batallar con una fuerza que no se pueda controlar, que nosotros no podemos controlar. Yo no puedo controlar las decisiones del gobierno de China. Yo puedo leer un libro financiero y saber si una compañía está en una trayectoria buena o mala. Eso yo sí lo puedo hacer. Pero yo influir las decisiones de China o hacer ese análisis del gobierno es difícil. Y lo que nos frustra fue, nosotros teníamos una posición de Alibaba. Bastante grande. Teníamos, yo diría, un 7. Llegó el porcentaje más alto, llegó a estar al 7% cuando Alibaba tocó 300 dólares. De nuestro portafolio. De nuestro portafolio, obviamente. Del 7% y ese 7% fue cuando Alibaba estaba en 300 dólares. Nosotros teníamos Alibaba alrededor de los 85 dólares de averaje. No me acuerdo. Y tuvimos una subida tan grande después de la pandemia que llegamos a tocar 300 dólares. Y vimos señales, Drew, en donde el gobierno de China como que estaba pellizcando. Te pellizcaba, te pellizcaba. Y es algo como que tú puedes pellizcar a una persona ciertas veces y tú puedes decir, ok, me molesta, pero todavía no va a ser nada. Y llega un momento que la reacción no va a ser igual. Y la reacción es, ok, ya. Ya he tenido lo suficiente. Ya esto me molesta. Y ya la reacción no es mínima. Ya la reacción es grande. Y vimos Alibaba de los 300 a los 250. De los 250 a los 220. De los 220 a los 200. Wow. Viendo la gráfica. Y estamos viendo, wow. La compañía lo está haciendo muy bien. La compañía lo está haciendo muy bien. Hay que entrar. Hay que aguantar. La compañía lo está haciendo muy bien. Sí. Pero el gobierno de China está atacando a la compañía. Y no solamente Alibaba. Es toda la industria. Y me recuerdo que en ese momento, Drew, yo tuve una conversación contigo. Y yo te comenté, Drew, ¿será que rotamos todo lo de Alibaba y lo ponemos en un retail de Estados Unidos? Y en ese momento estamos pensando, mira, ¿será que lo ponemos en Amazon y Costco? Más seguro. Ya sabemos que Alibaba ha retrocedido los 300, los 200 dólares. Pero algo está pasando. No nos gusta el movimiento. Estamos viendo un desacoplo grandísimo en los fundamentos de la compañía, el precio de la acción. Pero sí podemos decir que el gobierno está con todo. No solamente con Alibaba, está con todas las compañías. Y en ese momento nos dio un dolor, Drew, de los 300 dólares ya comenzaron a salir de esas posiciones en los 220 y en los 200 dólares. Salimos en ganancia. Pero como que había algo que no podíamos cortar 100% la posición. Sí, porque era algo como que fue algo como que emocional, como que guau, ¿qué pasa si se recuperan los 300 dólares? Una acción que yo estaba operando casi desde que salió. Claro, y teníamos un sentimiento, y me recuerdo que teníamos una vacación en Dominicana. Que hicimos billetes. Que hicimos muchos billetes. Estamos hablando de la posición que no cortamos a largo plazo. Cuando tú haces una posición a largo plazo hay que tomar decisiones para cortar. Yo no voy a cortar a Apple solo porque cayó. No, mígate, Warren Buffett, ¿cuándo fue que cortó a Apple? Y miren cómo ha reaccionado. Exacto. Después del informe, miren lo que ha subido Apple. Y nosotros teníamos sentimientos encontrados con una acción. Se nos metieron los sentimientos. Que de ese, cuando estaba en los 220, de ese 8%, yo creo, Drew, que lo bajamos a un 2%. Sí, era muy poquito. Lo bajamos a un porcentaje muy bajo, pero todavía queríamos tener, yo diría, nuestro pie en el mar. Como que sabíamos que había bastante bola, pero queríamos estar listos para comenzar a nadar. Y en ese momento sí se hizo rotaciones, yo diría, muy inteligentes. Entonces, lo que se rotó Alibaba, lo que teníamos ahí en Alibaba, nos comenzamos a exponer en el mercado emergente fuera de China. En las financieras también metimos plata. En las financieras también, entramos en bancos, diversificamos ese dinero que teníamos de Alibaba en el retail, lo pusimos en Amazon, lo pusimos en Costco, un poquitico en Walmart. Queríamos exposición en el mercado emergente, pero comenzamos a diversificarnos más a lo que estaba fuera de China. Comenzamos por India. India, que mucha gente, muchas críticas. Teníamos cómo van a invertir en India, que no tienen la infraestructura. También estamos viendo el potencial Arabia Saudita. Teníamos el potencial de Brasil. Sabíamos que cuando pensamos en mercado emergente, pensamos China es la única opción. Y comenzamos a decir, mira, China no es la única. Sabemos que China es la segunda potencia más grande del mundo. Pero cuando tienes una potencia tan grande, Drew, quizás el crecimiento puede ser escaso. ¿Por qué no entramos en el mercado de India? Que sabemos que no tiene la infraestructura de China, pero el potencial de crecimiento puede ser grandísimo. Porque está en un inicio de un ciclo de crecimiento. Vimos eso. Uno de los excelentes inversiones fue atacamos el ETF de Inda. Este es el ETF de India. Otro instrumento increíble. Los ETF son otros instrumentos que entre usted más instrumentos conozca, más herramientas tiene para operar. Fíjense, no solamente son herramientas de broker, herramientas de conocimiento, son muchas herramientas. Y la evolución de las herramientas, cómo las va a usar, van a depender de las situaciones que están ocurriendo. En aquella época, mire, si a mí me preguntaba invertir en India hace tres años, yo hubiera dicho no, imposible. Pero tú fuiste el que estuviste a cargo de ese departamento y por eso te lo pregunto a ti. Y tuvimos señales, Drew. Tuvimos muchas señales. ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? A nosotros nos gusta escuchar a dónde las compañías se están diversificando. Y vimos un cambio de dirección drástico, Drew. Pero Apple comenzó a producir menos teléfonos en China. Sabemos que Foxconn, ahí es donde vemos una producción grandísima de los teléfonos de Apple que son creados en China. Y eso bajó. Y vimos ese movimiento en donde, mira, ya ahora los iPhones no todos se están produciendo en Estados Unidos. Ya se están moviendo a la India. ¿Por qué una compañía Drew tan grande como Apple quiere diversificar su producción? Sí. ¿Será que el gobierno puede que se empeoren estas tensiones y ya Apple está tomando las medidas? TCM. TCM tiene fábricas en Taiwán. Pero una compañía de Taiwán ya tiene operaciones acá en Estados Unidos. ¿Por qué TCM está tomando esas medidas? Nike. Ya Nike todo no se estaba produciendo en China. Ya se están diversificando. Y eso es algo que nos ponía a pensar y decir, bueno, estamos viendo una tendencia, Drew, en donde estas compañías americanas como que se están apartando de China poco a poco. Y esto fue antes de la bajada grande en la economía que hemos visto en China. Sí. Esto fue mucho antes. Esto fueron señales. Esto fueron señales. Y si veíamos las señales de estas corporaciones grandes, nosotros tomamos acción. Pero no tomamos un 100% de la acción porque teníamos esa esperanza de que las compañías no tenían la razón y que las emociones de nosotros... Y era una sola, las que nos quedó ahí. Fue Alibaba. Fue Alibaba. Porque todas las demás las habíamos cerrado. No, ahorita, ahora en este momento tenemos un porcentaje muy cómodo. Yo tengo, yo me descargué 100% Alibaba y PYD. Yo también. PYD tuvimos un rendimiento más del 20%, que fue excelente. Nos salimos a un buen punto. Tuvimos la inversión menos de un año. Del lado de, me recuerdo, NIO. NIO, wow. Fue excelente. Nosotros compramos a NIO en 4 dólares y lo vendimos en 25. Y miran dónde está NIO en este momento. Sí. Está menos de 10 dólares. Muy felices. Tuvimos inversiones buenas. Tuvimos inversiones buenas y pudimos salir a tiempo. La que yo creo que nos extendimos la mayor cantidad de tiempo fue Alibaba, sabiendo que teníamos una ganancia tan grande. Y salimos con ganancia, pero tuvimos ese costo de oportunidad. Que ese costo de oportunidad, si lo hubiéramos puesto en cualquier otro mercado, el rendimiento hubiera sido mucho mayor. Y no es lo que se, no es lo, es el tiempo. Tuvimos dinero estancado. Un dinero estancado. Que cuando una persona a veces me pregunta, Arturo, tengo esta acción en pérdida. Yo me hago esta pregunta. Ok, si yo veo que los fundamentos de esa compañía están débiles. Yo digo, ok, si tienes una pérdida de un 15, 20 por ciento, si una compañía de los fundamentos están débiles, yo prefiero que tú asumas esa pérdida y ponle un activo que te pueda ayudar a recuperar esa pérdida rápidamente. Que es donde vemos el costo de oportunidad. Sí, una rotación. Porque lo malo es que cierres la posición y no hagas nada. O que batalles, o que batalles en contra. O que batalles en contra de algo. Pues la persona, vamos a asumir en Alibaba, que estabas añadiendo de los 300 hasta ahora. Dollar cross average, dollar cross average. Y llega un momento que estás perdiendo el tiempo y ya estás multiplicando también tus pérdidas. Quiero que sepas, a mí me costó también porque como era una operación que yo había hecho pública, yo tuve que sacar a la gente en ganancia. Y lo logré. Lo logré. Dollar cross average. Lo logré, lo logré a saber es cuando llegaba el rebote, sabía que era bajista, sacamos ganancia. Y después dije, señores, ya estamos positivos, me lavo las manos como pilato. ¿Por qué? Porque sabía que la dirección que ya había tomado la empresa era irse con las emergentes. Y con todo y eso, yo cometo un error en mi portafolio personal por desconocimiento de la herramienta. Y no preguntar mucho que tú estás entrando a la que excluye China. Y yo estoy entrando a las emergentes, inclusive con China. No me fue tan mal. Bueno, pero todavía tienes posición en las emergentes, incluyendo China. Pero la que yo tenía que hacer fue la que las portafolios. Y cuando yo veo el portafolio, le pregunto a Arturo Arturik, ¿y cuál es esta acción? Esa es la que te dije que excluye. Ah, yo entré en tal, pero no me fue mal. Y no fue mucho, porque es un portafolio de juguete, como digo yo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el error que cometimos? Sentimientos, digo yo. Sentimientos, no. Sentimientos 100%. Sabíamos lo que estaba pasando con las tensiones del gobierno de China. Sabíamos que las corporaciones se estaban diversificando fuera de China. Y eso no fue lo suficiente. Tomamos medidas que, wow, nos resultó excelente. Porque si ven, XM ha sido fuertísimo. Excelente medida. Y criticadas, inclusive dentro de la comunidad. Ah, no, claro que sí. Criticadas dentro de la comunidad. Inclusive dentro de nosotros mismos. No, cuando entramos en India nos dijeron, recibimos muchas críticas. De todo. Y cuando salimos de China también recibimos muchas críticas. Porque estábamos diciendo, ustedes no conocen, ustedes no conocen cómo China opera, todo eso. Y fue un tiempo en donde hicimos decisiones controversiales. Que no llegan a resultar. Porque ahora. Soluciones que decimos, bueno, el que quiere estar con nosotros. Porque dentro de nosotros había el bando que no quería y el bando que sí quería. Y nosotros, bueno, en nuestro fondo de inversión, que en nuestro fondo de inversión, lo vamos a hacer. Y esto es lo que atrévete, por donde atrévete se va a ir. Punto. Arturo tiene, estudiando este mercado mucho tiempo. No vamos a desangrarnos y vamos a recuperarnos. Eso fue como la decisión que yo tomé con uso. Con X, con el ETF de... XLF. La misma decisión. Tuve que tomarla en seco. Porque dentro del petróleo, déjame entrar un ETF que incluye todas las petroleras grandes. Exacto. Y que tú también saliste con la varita mágica trayendo a todas las que acumulaban, acumulaban el petróleo. Con transporte petrolero. Ah, bueno. Esa fue otra buenísima. Pero actuamos muy rápido. Pero ese fue el momento cuando el petróleo estaba en esos niveles tan bajos. Los tankers, cuando vemos un desplomo muy grande de petróleo, el petróleo se para de transportar. Claro. Y para ese transporte tú necesitas un espacio para mantener todo este petróleo. Y ahí es donde vimos los tankers. Los otras herramientas, ¿vieron? Sí. Pero eso fue en la pandemia. Eso fue cuando el petróleo estuvo negativo. Pero fíjense todas las cosas que ya nosotros sabemos, que nosotros estamos actuando, que hemos aprendido. Y nos pasa esto con Alibaba. Que se puede repetir también, Drew. Porque son eventos que ya usamos esas herramientas. Aprendimos, quizás ciertos factores no fue a nuestra dirección, pero ya aprendimos de eso y se repite. Normalmente estos eventos no van a repetirse el 100%, pero sí van a rimar. Exacto. Y eso es lo que nos ayuda a usar esas futuras referencias. Vamos a asumir ahora, Drew, que el gobierno de India comienza a hacer esos mismos pasos de China. Ya podemos decir, mira, como pasó con China, puede pasar con India. Ahora no lo estamos viendo, pero todo es posible. Sí. Y sabemos que no podemos batear con cualquier gobierno. Con todo y que las compañías sean fenomenales. Si Alibaba fuera, Drew, una compañía americana, esta fuera una compañía de más de 2 trillones de dólares. Y hubiera la valorización de Google. Y la competencia dura de Amazon, Amazon estaría temblando. Temblando. Claro que sí. Pero, como es una compañía china, tiene ese descuento. Que en este momento, para aclarar, en China nosotros tenemos una baja exposición, un 2%, y ese es un porcentaje, Drew, que si va a cero, no nos importa. Arturo, es muy difícil que bajes. No, no, no. Estoy siendo negativo. Es que nosotros, eso fue pública, esa entrada fue pública, nosotros agarramos casi que la punta, porque esa es mi especialidad. Cuando Arturo ya dijo, podemos entrar en China, luz verde, pum, ahí, justo. Yo lo hice hasta en público, lo tienen en los programas. Por eso es que yo digo, la inversión que tenemos en China, nosotros, no nos importa, primero, por el porcentaje. Y segundo, porque se compró a precios ridículos. A precios ridículos. Porque querían que invirtiéramos ese mismo porcentaje antes. Y Arturo y yo, no. No es el momento. Y lo aclaramos en la sala de trading. Y eso es algo muy bueno, que lo bueno de esto, Drew, es que nosotros nos aguantamos. Nosotros no comenzamos a atacar a Alibaba hasta que rompieran los 90 dólares, hacia la baja. Sí. Y eso fue bueno, porque nos aguantamos. La bajada que vimos de los 220 a menos de los 100 dólares fue totalmente evitada. No se tocó. No se tocó, y eso fue excelente. Y de esa forma sí se pudo capturar el piso. Por eso, yo personalmente, en el fondo familiar y en el fondo mío personal, sí se cortó esa posición al 100% de Alibaba. Sacamos ganancias. Y lo que se está manteniendo en este momento es Baidu y JD. Estas son dos compañías. Baidu me gusta porque es el Google de China. Vemos un buen potencial. Si el self-driving continúa, sabemos que se va a beneficiar mucho. Y JD, sí estoy viendo que JD le está comiendo mercado a Alibaba. Y sí pensamos que también tuvo ese golpe tardío. Que el primero que fue golpeado fue Alibaba. JD también tuvo ese golpe. Y ya nos sentimos cómodos. Pero... Y yo de mi lado... Ajá. Es diferente, por eso. Este es mi lado. Del lado solamente el de Drew, porque el familiar lo maneja Arturo también. Del lado mío, que es un portafolio un poco más pequeño, diría yo, solamente tengo el ETF de China para cubrir alguna que se nos escape. Porque acuérdense que esa es una herramienta. Los ETFs son una herramienta increíble. ¿Con MSHI o...? MSHI que incluye China y me incluye Emergen... No, no, MSHI que me incluye solamente... No, no Emergente. Solo China. Solo China. MSHI. Ok. Está bien. ¿Por qué? Porque no sé cuál va a ser la ganadora. ¿De aquí a dónde viene la familia de diversificación? Entonces tú tienes un impulso y yo tengo mi otro impulso. Si algo falla, tú me tienes protegido a mí, yo te tengo protegido a ti. Fíjense muy bien. Porque si ya yo sé que Arturo tiene esas y el fondo familiar también la tiene y al final nosotros somos una familia, ya va. Yo para qué me voy a meter ahí. En el portafolio que yo manejo, yo me cubro un poquito porque esa sí tiene Alibaba un poco. Entonces no vaya a ser que se dispara. Pero entré en el Barron, brother. Se entré ahí. Si eso cae más, no me va a doler porque la recuperación va a ser inmediata. Sí, no. Es que Alibaba pudimos capturarla en la parte... Bueno, la última compra que nosotros hicimos en Alibaba fue en la parte baja de los 70. La salida fue creo que en los 85. Sí. Tuvimos una buena ganancia. Pero yo decidí en ese momento... Yo tenía una pregunta, Drew. Como yo no tenía MSHI o EEM, porque yo me enfoqué en estos últimos años en solamente XEM y ya tú tienes EEM. Yo dije, ok, yo tenía cuatro chinas individuales. Era Alibaba, BYD, Baidu y JD. Y lo que traté de hacer es, ok, tengo que cortar la mitad de esas posiciones. Me fui con Baba y me fui con BYD. Con BYD fue una ganancia excelente, más de un 20%. Y con Alibaba fue una ganancia más de un 10%, que está bien. Pero quiero tener una exposición pequeña, un 2%. No lo quiero hacer con el ETF, porque con el ETF ya tengo... Ya tú estás atacando el ETF. Que entonces prefiero enfocarme solamente en Baidu y en JD. Y si estas acciones se recuperan, bueno, excelente. Quizás puedo tener esa opción de diversificarme más y añadir otras compañías de China si todo se comienza a mejorar. Y si no, no hay ningún problema, porque tenemos una exposición que nos sentimos cómodos. Pero ahora el peso más grande de las emergentes sigue siendo India. Y India sí pensamos que todavía tiene mucho potencial. Ahora, para terminar el programa, ¿cuál fue la mejor herramienta que se usó cuando detectamos el error? La paciencia. La paciencia, sí. No hicimos nada en China. Hicimos rápidamente la conversión a India y a todas las emergentes que estábamos hablando con el ETF ese que excluía a China. Y veíamos el mercado caer y las emergentes subir. Y ahí nos alegramos. Decimos que lo hicimos bien. Pero no entramos en China a pesar que nos reclamaban que por qué no estábamos entrando en China. Y dejamos caer, 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 hasta que después escuchamos el pataleo del gobierno. Dicen, ok, vamos a ver cómo hacemos para inyectar dinero. Y ahí es donde vienen también las herramientas. Vimos que los fondos no estaban comprando esta baja de China. Y si los manos grandes no están entrando, ¿para qué nosotros asumir ese riesgo? Smart Money. Smart Money. Ahí es donde hacemos el seguimiento del Smart Money. ¿Cuándo nosotros atacamos a China, Drew? ¿Cómo pudimos capturar ese piso? Bueno, cuando los fondos nos dieron la luz verde. Exacto. Así de simple. No es difícil. Y algo que también queremos decir es, Drew, no es un pecado salir de una acción con pérdida. Que si tú tienes una operación a largo plazo en una compañía y los fundamentos cambian, no es el fin del mundo asumir pérdidas en esa acción. Porque a veces es mejor asumir pérdidas, aceptar tu error y no batallar con esa compañía sabiendo que todo está en contra tuyo, pero tú quieres tener la razón. Otra compañía fue el perfecto ejemplo de Walgreens. Walgreens era una compañía de value que nosotros entramos y la compañía estaba regalada. Estaba muy barata. Pero a veces lo muy barato te sale caro porque la valorización a veces está regalada porque hay riesgos en la compañía. ¿Qué pasó? En Walgreens nosotros salimos en pérdida con un 20%, que es un monto grande. ¿Pero qué es lo que pasa? Si esa operación, Drew, se hubiera mantenido, ese 20% el día de hoy hubiera sido un 60%. Y esa retación que hicimos ya tenemos ganancia y se recuperó la pérdida. Si se pierde, si se pierde, lo importante es tomar decisiones rápidas para que al final del año el portafolio se mantenga. He visto personas que se quedan con la pérdida. Hay que cortar pérdidas, hay que cortar pérdidas y no quedarte después con el cash como estático. Y ir y decir, ok, aquí no me funcionó, pero aquí sí. Claro, porque no puede ser que te equivoques en toda. Aunque se recupere esa acción, no importa, no te fue bien. Es la velocidad, la velocidad del dinero. ¿Cómo aprendiste eso? Porque nos pasó ya, nos pasó, nos estaba pasando con baba, nos pasó con baba, nos pasa con todo el ruido que tenemos diciéndonos que compre en China, compre en China, que ustedes no saben lo que están haciendo, que ustedes esto, que vamos a comprar China. No, ya aprendimos, ya manejamos la situación y mira qué bien te fue. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo tomamos esa decisión? Si ustedes no pueden hacer ese análisis, si no entienden cómo la compañía produce. Que si yo no entiendo el negocio de, vamos a asumir en este momento, yo quiero entrar en Microsoft. Si yo no entiendo cómo Microsoft hace dinero, si yo no entiendo cuáles son los segmentos de Microsoft, es una excelente compañía, pero quizás no deberías entrar. Porque si no entiendes la compañía, no vas a poder tomar esa decisión si está encarrilada. Bueno, no, sabemos que Microsoft es invencible. Sí. Microsoft es invencible, pero hagan ese estudio, familia, y por eso a veces usamos los ETFs. Yo no soy un experto en el mercado de India. La única compañía que yo añadí en India fue a Dani. Pero aparte de eso, yo no soy un experto de India. ¿Qué yo hago, Drew? Yo añado el ETF. Esa es una herramienta. Yo no sé el espacio del sector biotecnológico específicamente. ¿Qué hago? Bueno, lo divido entre dos. Tengo biotecnológico, Small Caps, que es XBI. Tengo el biotecnológico de las grandes, Large Caps. Y bebé, ya me resolví el error. Otra herramienta. No tengo que seguir todas estas. Que a veces es bueno usar los ETFs y si tiene un conocimiento bueno de la compañía, ok, pueden atacar esa compañía en específico. Que si ustedes entienden el negocio de Microsoft, de Amazon, de Google, pueden atacar esas compañías en específico. Pero si no entienden el negocio de esas compañías, a veces, Drew, es mejor entrar en el ETF. Mira, entras en el QQQ y ya tú sabes que tienes exposiciones a todas esas tecnológicas y no tienes que hacerle seguimiento a todas estas compañías en específico. Se lo dejas a los profesionales. Se lo dejas a los profesionales. Entonces, para concluir este programa. Que no es difícil. Si ustedes nos siguen, nosotros les enseñamos a hacer ese seguimiento a esas compañías individuales porque nosotros somos reconocidos por Stock Pickers. A nosotros nos gusta añadir esas acciones y pocas veces vamos a elegir ETFs. Pero la combinación de las dos les resulta muy bien. Entonces, ahora sí, para terminar este programa. Si usted no conoce cómo funciona una herramienta, aprenda la primero antes de usarla. Y hay muchísimas herramientas allá afuera que puede usar. Las noticias es una buena herramienta si la sabe usar. ETFs, tremenda herramienta. Son diferentes herramientas, pero a la larga te pueden ayudar a construir o desconstruir algo. Te digo, desarmar algo. Mejor dicho, desconstruir no existe. Desarmar algo. Hemos llegado hasta el final porque este programa fue un poco más extenso de lo normal. Pero continuamos con más de Después de la Campana. Mi nombre es Drew Lozano. Mi nombre es Arturo Reules. Y juntos estamos haciendo esto que se llama Después de la Campana. ¿Me fui? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!